Y como el cielo Tu amor, tu amor es como el ancho mar Tu gracia cubre toda mi maldad Me dices tuyo soy Tu luz está brillando en las tinieblas En tu verdad ya no hay que temer Tu voz y tus promesas son eternas Siempre tu mano me sostendrá Como el cielo es Tu amor, tu amor es como el ancho mar Tu gracia cubre toda mi maldad Me dices tuyo soy Yo tuyo soy Tu nombre es torre fuerte en la batalla Tú estás aquí, ya no hay más que temer Tu voz será mi río en el desierto Siempre tu mano me sostendrá Como el cielo es Tu amor, tu amor es como el ancho mar Tu gracia cubre toda mi maldad Y dices tuyo soy Yo tuyo soy Tu nombre es torre fuerte en la batalla Tú estás aquí, ya no hay más que temer Tú estás aquí, ya no hay más que temer Tu voz será mi río en el desierto Siempre tu mano me sostendrá Como el cielo es Tu amor, tu amor es como el ancho mar Tu gracia cubre toda mi maldad Me dices tuyo soy Yo tuyo soy Y como el cielo es Tu amor, tu amor es como el ancho mar Tu gracia cubre toda mi maldad Me dices tuyo soy Yo tuyo soy Y tú eres quien dices que eres Y tú harás lo que dices que hará Y mi alabanza es para ti Moriste y me liberaste En gloria resucitaste Para siempre vivo para ti Y como el cielo es Tu amor, tu amor es como el ancho mar Tu gracia cubre toda mi maldad Me dices tuyo soy Yo tuyo soy Y como el cielo es Tu amor, tu amor es como el ancho mar Tu gracia cubre toda mi maldad Y dices tuyo soy Yo tuyo soy Yo tuyo soy Yo tuyo soy Yo tuyo soy Levanto un aleluya Con el enemigo frente a mí Levanto un aleluya Hasta que no quede duda en mí Levanto un aleluya Mi arma es la canción en mí Levanto un aleluya El cielo peleará El cielo peleará por mí Y yo cantaré En la tempestad Y fuerte y más fuerte Mi alabanza se oirá Y de las cenizas La fe surgirá La muerte es vencida El rey vivo está Levanto un aleluya Con todo lo que hay en mí Levanto un aleluya Levanto un aleluya Veré la oscuridad huir Levanto un aleluya Aún sin saber el provenir Levanto un aleluya Levanto un aleluya Temor pierdes descontrol de mí Yo cantaré En la tempestad Y fuerte y más fuerte El alabanza se oirá Y de las cenizas La fe surgirá La muerte es vencida Y el rey vivo está Y cantaré más fuerte Y cantaré más fuerte Y cantaré más fuerte Yo cantaré más fuerte Y cantaré más fuerte Con el enemigo frente a mí Y cantaré más fuerte Hasta que no quede duda Y cantaré más fuerte Y cantaré más fuerte Mi arma es la canción en mí Y cantaré más fuerte Y cantaré más fuerte Y cantaré más fuerte Y cantaré más fuerte Fuerte y más fuerte Mi alabanza se oirá Y de las cenizas La fe surgirá La muerte es vencida Y el rey vivo está Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por esta alabanza Gracias Señor Gracias por esta temporada De ayuno y oración Hoy la visión de este año Es más fuerte Más fuerte Emocionalmente Más fuerte Físicamente Más fuerte Espiritualmente La oración del día de hoy Es amor por tus enemigos Y es un momento adecuado Porque estamos muy polarizados Y se han incrementado mucho Las diferencias El versículo clave Para esta escritura Es Lucas capítulo 6 Versículo 27 al 36 Y dice así Dice pero a vosotros Los que oís Os digo Amad a vuestros enemigos Haced bien A los que os odian Bendecid A los que os maldicen Y orad Por los que os calumnian Al que te hieran La mejilla Presentadle También la otra Y al que te quita La capa Ni a un latúnica Le niegues A cualquiera Que te pida Dale Y al que tome Lo que es tuyo No pidas Que te lo devuelva Y como queréis Que hagan los hombres Con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Si amáis A los que os aman Que mérito tenéis También los pecadores Aman a los que los aman Y si hacéis bien A los que hacen bien Que mérito tenéis También los pecadores Hacen lo mismo Y si prestáis Aquellos de quienes Esperas recibir Que mérito tenéis Pues también Los pecadores Prestan A los pecadores Para recibir otro tanto Amad pues A vuestros enemigos Haced bien Y prestad No esperando De ello nada Y vuestra recompensa Será grande Y seréis hijos Del altísimo Porque él es benigno Para con los ingratos Y malos Sed pues Misericordiosos Como también Vuestro padre Es misericordioso El amor hermanos Es una elección Es una decisión Algunas definición De amor Amor por nuestros enemigos Se puede definir como Amar aquello Aquellos que es difícil amar Amar aquellos Que no te aman a ti Jesús describió Este amor Como un amor Completamente desinteresado Sin esperar nada A cambio de aquellos Que tú consideras Tus enemigos Pero los amas Con el mismo amor Que Dios tiene Para con nosotros Hay unas herramientas Que nos pueden ayudar En esta En esta oración La número uno Es pídele a Dios Que te traiga a la mente Las personas en tu vida Que tú consideras Tus enemigos O que ellos te ven a ti Como su enemigo Pídele a Dios Que te llene Con un amor desbordante Que supera La muerte Y que no puedas ser vencido Por nada Ni por nadie Pídele al Espíritu Santo Que abra tus ojos Para poder ver A tus enemigos De la forma Que Dios los ve Y que Él te dé la gracia Para orar por ellos Y puedas expresar Tu amor En una forma Que revolucione Sus vidas Vamos a orar hermanos Padre hoy estamos Aquí puestos de acuerdo Señor Para pedirte Señor Que nos muestres Señor Aquellas personas Papá Que nos han ofendido Señor Que nosotros Consideramos Nuestros enemigos Señor O que ellos Consideran Que nosotros Somos sus enemigos Papá Revelanos Señor Ayúdanos Señor A quitar Todo resentimiento Señor A quitar Todo dolor Papá Todo odio Señor Hasta estas personas Ayúdanos Señor A poder liberarnos Señor Sanarnos Papá Para estar más fuertes Señor En este año 2021 Señor Para tener una mejor Comunión contigo Señor Te pido Señor Que llenes De un amor Desbordante Señor Que yo pueda amar Incondicionalmente A mis enemigos Papá Que no se interponga Nada Señor En estas relaciones Es un mandato Tuyo Papá Que te amemos a ti Por sobre todas las cosas Señor Y a nuestros semejantes Como a nosotros mismos Hoy danos amor Para amar a nuestros enemigos Señor Para liberarnos Señor Y poder ser Señor Más fuertes Espiritualmente Señor Más fuertes Emocionalmente Que nada se interponga Señor En nuestra relación Contigo Señor Ayúdanos Papá A cumplir Este mandato Señor Amar a nuestros enemigos Padre Espíritu Santo Abre mis ojos Para poder ver A los enemigos Señor De la forma En que tú Me ves a mí Señor Aún cuando era Tu enemigo Señor Y cuando era Un pecador Tú me amaste Señor Tú me amaste Incondicionalmente Papá Dame esa visión Señor Por los enemigos Señor Dame Déjame verlos Como tú los ves Señor Padre Padre te doy Gracias Señor Por todo Lo que Estás Haciendo Señor En esta Temporada De ayuno Y de oración Señor Te doy Gracias Señor Por los que Estás Cambiando Nuestras Vidas Señor Porque Haces Posible Lo Imposible Señor Yo te pido En este Momento Papá Poder Perdonar Señor A todas Esas Personas Señor Que me Hicieron Daño De palabra O de boca O de obra Señor Yo los Perdono Señor Yo los Perdono Señor Y traigo Señor A nuestra Mente A nuestra Vida Tu amor Señor Para poder Amarlos Y bendecirlos Señor Para poder Tener Buenas Relaciones Con ellos Señor Como dice Tu palabra Señor Que en cuanto A nosotros Corresponda Señor Que estemos Bien contigo Señor Y con los Hombres Papá Hoy queremos Liberarnos De esas Cargas Señor Emocionales Espirituales Señor Que no nos Dejas avanzar En nuestra Vida Señor Que no Nos Deja Caminar Señor Que nos Sigue Temiendo Señor Juzgados Papá Ayúdame Señor A quitar De mi Mente Y de mi Corazón Todo juicio Hacia Los Demás Señor Ayúdame A liberarme Señor De esas Ideas Mías Señor De que Yo Tengo La Verdad Papá Y los Demás Se Tienen Que Corregir Señor Yo Quiero Amar A todos Señor Incondicionalmente Como Tú Lo Haces Con Todos Padre Gracias Señor Porque Estás Con Nosotros Señor Y Porque Respondes A Nuestras Oraciones Señor Te Pido Espíritu Santo Que Tomes El Control De Esta Oración Señor Y Que Toques En Estos Momentos Señor A Toda Persona Papá Que Tiene Alguien Señor A Quien Odia Señor Al Que No Puede Ver Señor Con El Que No Se Puede Relacionar Por Algo Que Hicieron En El Pasado Por Algo Que Le Robaron O Le Quitaron Señor Y Hoy Podemos Señor Perdonar Y Ser Libres Señor De Todo Resentimiento De Toda Angustia De Todo Dolor Papá Ven Sobre Ellos Y Llénalos Señor Y Cúbrelos Señor Con De Tus Semejantes Oh Señor A Esas Personas Que Están Enojadas Señor Molestas Papá Con Personas Señor Que Son Cercanas A Ellos Padres Hermanos Papá Cuñados Señor Es Pareja Señor Que No Han Podido Perdonar Señor Que En Este Momento Señor Tu Amor Los Llene De Pies A Cabeza Papá Y Puedan Soltarse Señor Y Amarlos Incondicionalmente Padre Te Doy Gracias Señor Porque Estás Con Nosotros Papá Te Doy Gracias Señor Porque Tú Avivas Toda Oración Señor Porque Tu Espíritu Santo Hace Posible Señor Que Las Oraciones Fluyan A Nuestra Alma Nuestro Corazón A Nuestra Mente Señor Y Nos Cambien Señor De Pies A Cabeza Padre Yo Quiero Hoy Señor Establecer Un Con Contigo Señor Para Que Me Muestre Señor Toda Obra Señor Que Está Haciendo Daño En Mi Corazón Papá Aquella Persona Señor Que Yo No Puedo Tratar Bien Señor Conozca O No Conozca Que Es Mi Enemigo Señor Quiero Liberarme Señor Quiero Estar Libre Señor Libre Totalmente Papá Para Poder Amar Incondicionalmente Señor A Todos Señor A Todos Mis Semejantes Papá Te Doy Gracias Señor Gracias Señor Porque Estás Con Nosotros Señor Ven Y Bendice Señor Nuestras Relaciones Nuestra Vida Señor Sé Con Nosotros Papá Para Que Podamos Amarlos A Ellos Como Tú Nos Amaste Señor Entre Nosotros Señor Te Doy Mi Corazón Mi Alma Señor Mi Mente Señor Para Que Tú Actúes Señor Y Tomes El Control De Todo Señor En el Nombre De Jesús Amén Queremos Hacer Una Declaración Que Es Importante Que Que La Hagamos Todos Juntos Vamos A Confesar Lo Siguiente En Romanos 8 38 Al 39 Dice Por Lo Cual Estoy Seguro De Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Principados Ni Protestades Ni Lo Presente Ni Lo Por Venir Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ninguna Otra Cosa Creada Nos Podrá Separar Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Señor Nuestro Hoy Declaro Que El Mismo Amor Que Conquistó La Tumba Derrotó A La Muerte Conquistó La Cruz Y Perdonó Mis Pecados Vive En Mi En Una Forma Abundante De Parte De Dios Reconozco Que El Señor Jesús Murió Por Mí Cuando Yo Era Su Enemigo Mientras Yo Era Un Pecador Que No Merecía Nada Su Amor Por Mí Me Recuerda Que Yo Soy Llamado A Amar A Mis Enemigos Jesús Te Pido Que Cambies Mi Renuencia De Amar A Mis Enemigos Que Tú Traigas Convicción A Mi Corazón En Tu Verdad Y Que Tú Me Uses Para Amar Aquellos Que Son Difíciles De Amar Espíritu Santo Dame El Poder Para Perdonar Y Ser Más Que Un Vencedor Y Ser Un Embajador De Tu Reino Gracias Señor Gracias Señor Les Pedimos Que Sigan Conectándose Con Nosotros Que Sigan Orando Estamos En Esta Temporada De Una Oración Los Esperamos Mañana Dios Los Bendiga Amén